María Lourdes Urbaneja, embajadora de la República de Venezuela en México. Twitter, arroba CGV Senado, la Cancillería mexicana citó a la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela, María Lourdes Urbaneja Durant, para transmitirle la posición del Gobierno de México respecto al proceso electoral celebrado en ese país el pasado 20 de mayo. Mediante un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores informa que, durante el encuentro, con el cual se da cumplimiento a la declaración del Grupo de Lima y del comunicado de la Cancillería emitidos el 21 de mayo, El subsecretario para América Latina y el Caribe, Luis Alfonso de Alba, reiteró a la representante diplomática venezolana, que México no reconoce la legitimidad de dicho proceso por no cumplir con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente. Asimismo, le informó sobre las medidas específicas que adoptará nuestro país para reducir el nivel de las relaciones diplomáticas con el gobierno venezolano que considera, entre otras, la disminución o cancelación de actividades culturales y de cooperación incluida la militar. Finalmente, indicó que la Cancillería mexicana se mantendrá atenta a la evolución de los acontecimientos en Venezuela y seguirá buscando tanto en el ámbito bilateral como multilateral contribuir por la vía diplomática a la restauración de la institucionalidad democrática, el respeto de los derechos humanos y la plena vigencia del Estado de Derecho en ese país, con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, TFO.